La creación de una fiscalía general es una de las propuestas más ambiciosas de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente electo de México. A pesar de que su instauración no está en juego, lo que está en el limbo es quién estará al mando. Siguiendo la línea de gobierno planteado por López Obrador, cero corrupción y total transparencia, es claro que el fiscal general debe tener un perfil impecable, pero, ¿quién podría ocupar este puesto? Ricardo Monreal, virtual coordinador de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en la Cámara Alta, aseguró que los propuestos por AMLO no tendrán un pase directo al Senado de México, pues nada será en automático. El, AMLO, ratificó su respeto al poder legislativo. Hablamos con seriedad. Provenimos de un mismo movimiento, tenemos propósitos comunes, nosotros reconocemos al presidente electo como quien encabezó un gran movimiento y no nos vamos a distanciar de él, pero vamos a establecer una relación auténtica con la división de poderes, nada es en automático. El día de hoy me reuní con el licenciado López Obrador, nuestro presidente electo. ¿Qué es el fiscal? ¿Qué es el fiscal? Platicamos ampliamente sobre las tareas del arroba Senado mexicano, y refrendamos nuestro propósito de colaboración y cumplimiento de los compromisos hechos en la campaña, https2.com.arra.b.fondoz, Ricardo Monreal a. Arroba Ricardo Monreal a. August 12, 2018 Monreal agregó que el fiscal se seleccionará con base en el mejor perfil, tomando en consideración las sugerencias de AMLO, lista que integra personalidades como Eva Verónica Alquibes, magistrada de la primera sala penal del Tribunal de Justicia de la CDMX, Juan Luis González Alcántara Carranca, académico universitario, y Bernardo Batis, exprocurador capitalino. AMLO informó el pasado 9 de agosto que se enviarán al Congreso los nombres de los candidatos para dar inicio al proceso de selección del fiscal general, anticorrupción y electoral, el cual deberá concluir antes del 1 de diciembre, fecha en que el nuevo gobierno entrará, pues Andrés Manuel López Obrador busca tener todo listo para el primer día de su mandato. 6. Próximo fiscal anticorrupción tendrá un perfil ético, imparcial e independiente, dice Ricardo Monreal Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.